Destinados Colombia, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy estamos en Bolon Bolo, vamos caminando hacia Tarso con toda la familia de Chatarreo Racing Medellín el día de hoy que nos acompaña. Gracias por su invitación a esta rodada, a celebrar su cuarto aniversario. Una familia de cuatro años que llevan rodando juntos mucho tiempo y que tenemos la bendición de acompañarles. Así que no se lo pierdan, estamos a una media hora más o menos de Tarso, tomamos la ruta antigua que va a ver todo el sur y oeste antioqueño. Así que acompáñenos en esta nueva aventura. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cordialmente invitados a este lugar tan maravilloso, les voy a dar unas somitas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!